Buenos días, bienvenidos al último día de los debates del foro aquí en este encuentro interesante, amplio, que es Foro Sur y en el que ahora me estaban pidiendo alguna valoración medios de comunicación con respecto al gabinete Estampa en Foro Sur y lo que planteaba yo ahora mismo algunos medios era una satisfacción generalizada en este planteamiento, nuevo planteamiento de lo que puede ser un certamen en torno al arte contemporáneo que ha incluido a las galerías y a los galeristas para, de una forma horizontal, integrarles en esta reunión de debate en torno al nuestro mercado, al mercado del arte contemporáneo y a todas las circunstancias que están en torno a él. Y en esta mesa, en este debate, llegamos a la iniciación al coleccionismo, que es tan importante para reorganizar un poco nuestro mercado, que como todos los mercados están siendo también afectados por las situaciones, por la situación actual, y reorganizar un poco los principios que rigen el coleccionismo de arte contemporáneo, el coleccionismo privado en este caso, y una de las tareas fundamentales que además os corresponde a vosotros también, de alguna manera, a los coleccionistas, que es ejercer de modelo y servir un poco de ejemplo para iniciar a nuevos coleccionistas. En esta mesa y en este encuentro, esta mañana, tenemos a Candela Soledilla, una coleccionista apasionada de papel, de obra sobre papel, y de casi lo que encuentras que flecha tu corazón, con algunas especialidades muy particulares y que forman parte de tu mundo sentimental, emocional y estético. Aquí hay algunos ejemplos de las piezas que forman parte de tu colección. En la Fundación Mercedes Calles, Carlos Ballesteros, con algunos papeles deliciosos de las vanguardias, que se pueden ver con Charoba o el Gleises o el Corbusier, que son una delicia. Nos cuentas en un rato, Candela, cómo ejerces alguna de tus decisiones y cuáles son las motivaciones. Déjame presentar antes a José Manuel Cabra de Luna. Buen amigo y desde hace muchos años conocido coleccionista, también pensador sobre la manera de coleccionar, sobre las implicaciones sociales, sobre el alcance social, que significa coleccionar, mostrar, pensar tu tarea y que sin duda nos va a aportar algunas buenas ideas de qué sucede cuando uno está coleccionando y cuando está decidiendo y cuando está también comunicando la manera, la propia colección. Y Juan Espino nos acompaña también esta mañana para hablarnos también de sus decisiones, de su colección y del contraste que pueda ejercer entre eso tan extraño que es coleccionar arte contemporáneo y que sin ninguna duda es algo muy particular. Cada coleccionista es un mundo, cada coleccionista es un conjunto de decisiones muchas veces curiosas, extrañas e incluso para uno mismo incomprensible. Y quizá en este debate y este encuentro de ideas puedan surgir chispas e iluminaciones que puedan ayudarnos a todo. Candela, por favor. Bueno, buenos días. Ante todo, muchas gracias por estar aquí. Quiero compartir con vosotros la pasión y el entusiasmo que siento por el arte y espero que mi presentación os resulte interesante y aporte algo para fomentar el coleccionismo. Voy a resumir mi historia como coleccionista, aunque no creo que sea muy especial. Los coleccionistas somos una raza y en el fondo pues nos parecemos bastante. Soy asturiana, nacida en Gijón y como tal, la primera obra que llegó a mí fue un óleo de Marola, pintor asturiano de comienzos del siglo XX. Me la regaló mi padrino que coleccionaba pintura asturiana cuando cumplí 16 años. Ya se sabe que cada región tiene sus pintores, que allí son muy valorados, pero fuera de allí pues son bastante desconocidos. La segunda obra, y por favor, os pido comprensión porque más cursi no puede ser, pero forma parte de mi historia y no se puede renunciar al pasado. Bueno, esta obra fue un óleo que me hizo cuando iba a cumplir 18 años el pintor que retrató a todas las mujeres de mi familia. Al poco tiempo falleció. Digo esto que falleció porque yo creo que al final de su vida ya era tan relamido y tan quería pintar al estilo siglo XIX que, en fin, pero bueno, está ahí, está en una casa de mis padres que ya, vamos, está cerrada y bueno, pero está ahí. Por supuesto, en ese momento yo no tenía ni conciencia, ni conocimiento, ni intención de coleccionar. Lo que sea cierto es que siendo adolescente comencé a interesarme por el arte y la literatura. Cuando llegó la hora de decidir mi carrera, lo que realmente quería era estudiar Historia del Arte, pero como mi meta era ir a Madrid, que para mí era sinónimo de libertad, yo estaba en los jesuitas, pues entonces decidí estudiar Derecho y Empresariales en ICADE y así todos contentos. Mis padres porque era una universidad muy seria, muy prestigiosa y la niña porque se iba a la libertad y a la independencia. Como era muy estudiosa, decidí paralelamente ir estudiando Arte. Lo primero que hice nada más llegar a Madrid fue inscribirme en el boletín de la Fundación Marc, para así ir metiéndome más en ese mundo que tanto me atraía. De hecho, el estudio del Arte es algo que nunca he dejado y continúo haciéndolo en la medida en que el tiempo, ese bien tan necesario y tan escaso, me lo permite. Son muy aficionadas los cursos y creo que cuando vaya con bastón seguiré haciendo cursos. Bueno, me llaman doña Mari Cursos, mis amigas. Como recuerdo de los años de universitaria, conservo los pósters que compraba cuando iba a exposiciones pues en la citada Fundación Marc, en el Museo de Arte Contemporáneo, que por entonces estaba en la ciudad universitaria. De hecho, tengo tres de Kandinsky, Batiste y Brac, que están en un rincón de mi despacho. Disfruto sobremanera contemplando lo bello, sea en el soporte que sea. Cuando acabé la carrera y comencé a trabajar en un bufete de abogados, el primer sueldo me lo gasté en una caja de puros para mi padre, en unas flores para mi madre y para mí me compré un grabado pequeñito en Feriarte. Por supuesto, ese grabado ahora ya no me hace nada, pero bueno, lo tengo ahí por sentimentalismo y no forma parte de la colección. Luego, más tarde, estudiando en París, descubrí la pintura naif. Era muy joven y me dejó impresionada. Compré un pequeño óleo en una galería de la Gifgoche por la que pasaba todos los días para ir a clase. Ahora está en el cuarto de baño en mi despacho. Y sigo viéndolo porque es que, bueno, no os he dicho, lo iréis viendo. Yo voy siempre a obra pequeña. Tengo algunas piezas grandes, pero la mayor parte de mi colección es todo obras pequeñitas. No os asustéis, no voy a seguir contando la historia de cada pieza, pero bueno, a modo de resumen os diré que seguí comprando sin prisa, pero sin pausa. Por otra parte, mi madre, mi queridísima madre, me iba regalando en Navidades, en mis cumpleaños, en Los Santos, obras que sabía que me gustaban y que yo no podía comprar. Bueno, pues un úrculo, y mi madre conocía mucho a su familia porque, bueno, vivieron en Asturias. Rubio Camín, que era un escultor muy conocido en Asturias, también pintor. Vaquero Palacios. Luego yo más tarde compré a Vaquero Turcios, que es el hijo de Vaquero Palacios, y a Joaquín Vaquero, más tarde, que es un chico muy joven, que es nieto de Vaquero Palacios. Luego ya me casé. Bueno, traigo este libro. Este es una maravilla, es un rusiñol y esta es una de las poquísimas obras que compré con mi marido, interviniéndole en la compra, porque a mi marido no le interesa nada el arte, aunque me respeta, pero este cuadro lo pintó Rusiñol en 1926 porque pasó un verano en Alcoy, mi marido es de Alcoy, pasó un verano en Alcoy y, bueno, pues estuvo pintando los jardines de la casa en donde vivía. Y esta casa está relacionada con la familia de mi marido, por lo cual él se interesó por esta obra porque estaba relacionada con Alcoy, no por la pintura de Rusiñol. Pero bueno, ahí está en nuestro salón y la verdad es que es así, pero es preciosa. Bueno, por supuesto, seguí comprando arte por mi cuenta. Barjola, yo en aquella época, pues la verdad es que no estaba a las vanguardias. Como estudiaba mucho, pues lo que veía era todos estos artistas que se han hecho ya clásicos de finales del siglo XX. Barjola, Pérez Villalta, Genovés, Juan Ugalde. Hasta que en 2003, ya instalados en Madrid, bueno, perdón, perdón, no, no, no. Después de casarnos, estuvimos viviendo un tiempo en Lausanne, en Suiza. Allí tuve la suerte de ir varias veces a vía favorita, la vía de los Thyssen, y estar muy en contacto con el arte aquel maravilloso clásico. Luego vivimos en Berlín, y luego ya, sobre todo, vivimos mucho tiempo en Londres y en Nueva York. Y allí fue donde verdaderamente profundicé en el mundo del arte. Hice un curso en Cristis muy, muy interesante. Visité muchísimos museos, galerías, exposiciones. Recuerdo que en aquella época fueron haciendo nuestras dos hijas, y con mi marido lo liaba para ir los fines de semana a ver museos y exposiciones. Él con el cochecito, yo con el carrito, y cuando iba yo sola, tenía uno doble, que lleva a una niña a Candela detrás y a Cayetana adelante, y me iba con ellas a ver los museos. Dicen que los niños, cuando maman el arte, luego, o sea, las mías no han salido de momento, porque son totalmente, bueno, son una todavía, pero la otra es una ignorante que no os lo puedo explicar. Yo espero que salga algún día todo lo que aprendieron de pequeñas. Bueno, vuelvo a la historia. Seguí comprando por mi cuenta, y en 2003, que ya estábamos instalados de Nuevo Madrid, la cosa ya iba en serio. La casa comenzaba a parecerse una moneda, había cuadros desde el suelo hasta el techo, esculturas por todos rincones, libros de arte por todas partes, abuseo familiar, las niñas mamá, por favor, más cuadros no, más esculturas no. Bueno, aquello ya era un poco exagerado, y para colmo, en 2005, hice una muy buena operación mercantil. Mi culmen profesional. Yo creo que ya no voy a volver a hacer nada igual, ni de broma. Y prácticamente todo lo que gané, como podéis imaginar, lo destiné al arte. Entonces, lo primero que hice fue comprar muy cerca de casa un espacio que estaba hecho polvo, yo cuando lo vi, pero yo me lo imaginaba y quería habilitarlo para el arte. Bueno, yo soñaba con la idea de tener algún día mi propio estudiolo, y ese año lo conseguí. Mi ideal desde jovencita era el hombre renacentista, el humanista, que tenía en su estudiolo todo lo que era bello para él. Pues tenía una pintura, una escultura, un pájaro disecado, un astrolabio, libros, una calavera, y como os he dicho, pues finalmente lo conseguí. Entonces, para darle un poco de sentido a este espacio, comencé a organizar almuerzos primero con mis amigas, luego incluyendo amigos galeristas, artistas, y actualmente ya está institucionalizado un almuerzo mensual, a veces más, en el que mezclo a gente del mundo del arte, la música, la literatura, y así pongo en contacto a personas que de otro modo no tendrían la posibilidad de conocerse. Por ejemplo, pasado miércoles convoqué a unas artistas emergentes y a unas chicas galeristas muy jóvenes y muy impetuosas y con muchas ilusiones, conectaron inmediatamente, pasamos un rato delicioso, y sé que se han puesto ya en contacto, con lo cual de ahí puede salir una relación entre los artistas y las galeristas. En estos tiempos tan oscuros hay que buscar la luz de alguna manera y hay que animar un poco el albiente. Por supuesto, de verdad, estáis todos invitados a visitar el estudio y a almorzar allí. Hay un menú muy básico, muy sencillo, pero riquísimo. O sea, que yo de verdad, feliz de que vengáis. Bueno, esta es una parte del despacho, dentro del estudio tengo un despacho para mí, pero este despacho lo quiero solamente para arte, no quiero contaminarlo con temas de trabajo. Ahí voy a relajarme y a disfrutar. O sea, no tiene nada que ver con mi trabajo esto. Bueno, volviendo a 2005, tras la compra del estudiolo, vino una época bastante intensa en cuanto a la adquisición de obra se refiere. Compraba en galerías, en ferias, mucho en subastas. Cuando quería una pieza, iba por ella hasta el final. Era apasionante. Luego me fui tranquilizando. Bueno, no mucho, no mucho. Lógicamente, algunas piezas del pasado ya no me decían nada. Entonces decidí deshacerme de ellas. Las vendía a través de las galerías en donde las había comprado o las llevaba a subastas. Y de hecho todavía tengo unas cuantas almacenadas esperando que vengan mejores tiempos para venderlas, aunque no son obras muy buenas. Son cosas que ya se me han pasado. Actualmente, si bien mi intención inicial es no lanzarme fogosamente sobre una pieza cuando surge el flechazo, la verdad es que me lanzo. Aunque supongo que ocurrirá como con los años, ¿no? Que a medida que cumples te vas templando. Bueno, o no, no tanto. Bueno. Por suerte, no me fijo en obras de precios muy elevados. Las contemplo, las admiro, pero no me entra la necesidad de poseerlas. Sé mis limitaciones y nunca me endeudaría por conseguir una pieza. Además, para disfrutar estas piezas de arte tan maravillosas, ya cumplen su función los museos, las fundaciones, bueno, lugares a los que visito frecuentemente, lógicamente. Vamos a la colección. La colección está compuesta actualmente por 280 obras y está ubicada principalmente en dos espacios. En la Casa de Madrid hay artistas del siglo XX, del cual me gustan especialmente las vanguardias históricas y, en concreto, el expresionismo alemán. También, por supuesto, el fobismo, todo. Bueno, he traído este dibujo así de pequeñito de Kirchner porque, bueno, yo cada pieza tengo una relación muy personal y tengo una historia. Esta pieza me gusta muchísimo porque esta la pintó Kirchner cuando ya estaba desahuciado. Estaba internado en un sanatorio en Suiza. Había pasado toda la depresión de la gran guerra, los traumas que tuvo cuando Hitler declaró a los artistas degenerados y hizo aquella exposición de arte degenerado. Estaba totalmente desquiciado el pobre hombre y lo recluyeron ahí en Suiza en un sanatorio. Luego ya tristemente falleció y esto lo pintó desde su habitación cuando estaba ahí recluido. Aquí tengo esta pieza que me encanta, que es de Fujita, que era, bueno, era como un osito de peluche. Este pintor de las vanguardias de principios del siglo XX era de la panda de Picasso, no de Montmartre, sino ya de la época cuando estaban en Montpagnas, que estaban Picasso, Modigliani, Man Ray, bueno, toda esta panda y este era como el niño de la pandilla. De esa época también es esta obra de Man Ray, que aunque ya sabéis que era, por supuesto, un grandísimo fotógrafo, pues también hacía sus pinutos como pintor y como escultor. Y con unas hormas de zapatos hizo esta escultura que me parece ideal. Bueno, me encanta, por supuesto, el cubismo, Juan Gris, y otros muchos, los fobistas, bueno, todos los sismos me gustan. He traído también esta obra de George Wuo que pintó para Baudelaire, para el libro de las flores del mal. Y como tengo el problema de que me gusta todo, todos los estilos y todo, pues también tengo este cuadro maravilloso del gran artista ecuatoriano Oswaldo Bayasamín, es así de pequeñito, y este cuadro también tan bonito del surrealista Vilfredo Blanc, del cubano, que también se fue a París para estar con las vanguardias. Por supuesto, en casa también hay informalismo español, que se lo comencé también, gracias a mi madre, porque ella me regaló, tenían en su casa, pues un viola, tenían un feito y un canogar, me lo regaló y a partir de ahí, pues yo dije yo, pues quiero tener todo el grupo El Paso, pues también para rendir homenaje a nuestro gran grupo, ¿no?, de la historia de la vanguardia española. Entonces, por ejemplo, esta obra es una arpillera de millares, pero es así, es así de pequeñita, que me costó muchísimo trabajo encontrar una pieza así, porque bueno, yo voy a pequeño, por supuesto, porque me encanta la obra pequeña, la disfruto tanto como una grande, pero también por precio, porque el precio me ha proporcionado al tamaño, desafortunadamente, o afortunadamente. Aquí tengo otra que es divina, bueno, perdónadme, yo todo lo que tengo para mí es divino, entonces claro, a lo mejor os parece horroroso, pero bueno, esto es una malla de Ribera, que la localicé al final en Londres, en una subasta en Christie's, y es así, o sea, es que es, no sabéis qué cosa, porque las mallas de Ribera sabéis que son grandísimas, son como muy, uff, y esta es que es así, ya ves, en tonos como rosados, bueno, es preciosa. Luego tengo, esto es muy bonito, es una paleta de pintor de Saura, también es especial. Y bueno, y ya para cerrar El Paso, he querido hacer un homenaje a la gran olvidada El Paso, que es la única mujer que pertenecía al grupo, Juana Francés, que quedó ahí como relegada, porque como era la mujer de Serrano y era mujer, y en una época pues dura para las mujeres, porque hoy día seguro que habría descontado mucho más, a mí me parece que era buenísima también, y bueno, pues este es un homenaje a ella. Por supuesto, en casa también tengo, bueno, expresionismo del siglo XX, me encanta José Guerrero, pero como me gusta lo especial, pues también localicé esta pieza de Guerrero de antes de, de los años 40, del 47 yo creo que es, antes de meterse en expresionismo, que es muy bonita, es una época que pasó también en Suiza, y luego esta ya expresionista es así de chiquitina, es una monada. Y como ya os he dicho que me gusta todo, pues cuando también siendo jovencita estuve un tiempo en Ámsterdam, allí descubrí al grupo Cobra, que como ya sabéis es Cobra por Copenhague, Bruselas, Ámsterdam, y entonces bueno, conseguí al final tener un cornei, que ya sabéis que fue uno de los fundadores, junto con Karen Apple, de este grupo, que en España no es nada conocido, pero a mí es que me parecen espectaculares, ¿no? O sea, el grupo Cobra es, que racionalmente son la pera, es el equivalente al expresionismo abstracto americano o a nuestro informalismo español, ¿no? De esa época, a finales de los 40, 50, y por supuesto en casa tiene que estar la gran bourgeois, siendo mujer además, pues por supuesto. Bueno, sigo que es que, bueno, no, es que me enrollo, me enrollo, a ver. Ya hemos acabado en casa, ahora vamos al estudiolo. En el estudiolo hay dos partes, escultura y pintura, todo del siglo XX. Digamos que en casa están los artistas fallecidos, hay alguno todavía vivo, pero son muy mayores y en casa ya son todos, pues, artistas contemporáneos. Entonces, hay por una parte escultura. La escultura me seduce por el contacto, por la sensualidad que produce y acaricia la pieza, por las distintas texturas, no sé, es algo muy especial. Al principio compraba lo que me gustaba, sin criterio, pero llegó un momento en que tenía tres cabezas y digo, bueno, pues para centrarme voy a comprar solamente cabezas, para intentar centrar un poco la colección. Aunque, por supuesto, mantuve algunas piezas muy especiales, que no eran cabezas, pero me gustaban mucho. Por ejemplo, esta obra de David Nash, me encanta el Land Art también, está toda en madera de secuoya y aquí no se aprecia, pero es una preciosidad. O sea, conservé también esta lurrita de la luz. Es que no se puede bajar, dicen. No se ve nada, ¿no? Bueno, ya, bueno, algo. Bueno, ya. Bueno, pues también... También conservé esta lurrita de... Sabéis que las lurras de Chillida son así y esta es así, o sea, es que es una monada. Y como Chillida y Oteiza tenían tantas tensiones en vida, pues yo los he colocado juntos en la eternidad. O sea, que están los dos uno al lado del otro. La lurra de Chillida y la caja metafísica de Oteiza, que también es pequeñita, así, de color rojo, que es mi color. Bueno, he traído también algunas cabezas, una típica de Valdés. Aquí, por ejemplo, está la cabeza de la nieta de Antonio López, que esta pieza estuvo en el Tissen hace dos años, en aquella retrospectiva que hubo tan bonita. Una cabeza de Morateña de Martín Chirino. Una de Máscaró, que me encanta por el concepto que implica esta cabeza, la mujer metida ahí en esta... Bueno, en fin, no voy a meterme en rollos feministas ya, que no tiene que ver con esto. Bueno, vamos. Esto, aunque no lo parezca, es una cabeza, esta de Anthony Caro, además tiene una anécdota muy divertida. Bueno, no me voy a enrollar contándola, pero bueno, se la compré a Álvaro Alcázar, que creo que está por ahí. Y a mí me encanta Anthony Caro, pero no sabía qué hacer, que nunca había visto que había hecho cabeza. Entonces fui a la galería, me encantó esta pieza, me quedé inmediatamente enamorada de ella, pero yo le dije a Álvaro, lo siento. O sea, he venido a la exposición como si fuera a un museo, pero sé que no hay cabezas. Y dijo, no, ya no, no, pero oye, da igual, aunque no haya cabezas, tú mirala, porque así disfrutas. Y yo me iba a la puerta y volvía, decía, jo Álvaro, qué pena que no tiene cabezas Anthony Caro. Y volvía y así. Y me gustaba yo, oye, cómo me gusta. Bueno, mujer, pues qué pena, qué pena, qué pena. Y yo intentando buscar alguna conexión, porque yo cuando compro algo tengo que tener una conexión para enamorarme de esa pieza. Entonces yo buscaba, buscaba algo para enganchar esta pieza. Digo, dime el nombre, porque los nombres también me afectan muchísimo. O sea, he comprado unas piezas que luego no son nada, pero tienen un nombre maravilloso y me han enamorado por el nombre. Entonces digo, ¿cómo se llama? Y de repente, Álvaro, no tenía ni idea, buen galerista, no tenía ni idea cómo se llamaba la pieza, y se va a la hoja donde estaban las piezas y entonces pone, writing piece ground head. Y yo, Álvaro, que es una cabeza. Que es una cabeza. Y ahora, jo, qué mal galerista soy. Bueno, total, al final, por supuesto, la cabeza. Bueno, luego al lado una de John Davis, que es así de pequeña esta cabeza. John Davis ya sabéis que hace piezas grandes de tamaño humano, pero esta, bueno, pues es así. En el estudio también hay pintura y dibujo, siglo XXI, ya os he dicho. Me encanta, por ejemplo, este dibujo de unburning, la palabra misteriosa ahí dentro. Luego, pues, esta máscara es así pequeñita, de Siria. En pintura no voy a cabezas, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, cuando veo alguna y me gusta, pues también la compro. Por ejemplo, pues esta obra de Antonio Murado, que es muy bonita también. Tengo muy pocas instalaciones y las que tengo son muy pequeñitas. Bueno, aquí tengo una pieza de un artista joven que me encanta, Carlos Tardez. La pieza se llama Aníbal cruzando los Alpes a lomos del elefante. Y como es conceptual, cada uno ve en la pieza lo que quiere o lo que su imaginación calenturienta o no interpreta. Pero es así. Bueno, también hay algo de fotografía. No tengo fotografía, no porque no me guste, que me encanta, sino por no dispersarme por lo de siempre, porque, claro, no doy abasto, porque me gusta todo. Y esta, pues, bueno, es uno de los artistas a los que apoyan, un joven artista. Y además están mis colores, que son el rojo y el negro. Bueno, sigo. El hilo conductor de la colección es el amor. Es decir, que me enamore de una obra. Si no, no hay nada que hacer. De hecho, estoy deseando desprenderme de algunas que adquirí en algún momento tonto y sin estar totalmente convencida. Es un error comprar algo que no estás convencida porque te dicen o porque no sé qué. Al final, nada. Al final acaba arrinconado. La colección es bastante ecléctica. Me gusta el arte sutilmente erótico. Me gusta el arte conceptual. Por ejemplo, esta pieza de Liliana Porter es así de pequeña también y ese paisanín que está ahí arriba está decidiendo si se tira o no. A mí me parece divina. Me gusta mucho que una obra me provoque inquietud. Hay obras que me han ganado por una frase escrita en ellas, por una poesía, por un título. Por ejemplo, esta de Pello Irazu, Buscando la felicidad. O esta de Susi Gómez, El mundo por un instante es exactamente lo que mi corazón pide. La poesía, esta obra de Valdo Ramos, que además se la compré a un gran amigo y un gran marchante que creo que está aquí también y me lo encontraría de casualidad. Ramón Álvarez Costa está por ahí y es una persona que con él aprendí muchísimo, sobre todo sobre el grupo Paso y el informalismo, porque es un gran experto y la verdad es que me ha ayudado muchísimo en este mundo del arte. Bueno, compro también por asociación de ideas. Me gusta crear un vínculo con la obra. Cada pieza de mi colación tiene una pequeña historia relacionada con algo personal, algo significativo, algo anecdótico. Por ejemplo, estando hace unos años en la Plaza Gomila, en Palma de Mallorca, tomando ahí un helado, de repente se acercó alguien que tomé por un mendigo. Llevaba unas chanclas viejas, rotas, sucias, negras. Entonces vino hacia mí, hacia nuestra mesa y de repente se sienta en la mesa al lado y lo miro de reojo y era Miguel Barceló. Entonces me quedé. Fijaros, sí, 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 era Barceló. Bueno, total, a la vuelta, esto fue en agosto. Volvemos a Madrid y me llama un amigo marchante de Pamplona, me dice, Candela, que es que tengo un coleccionista que quiere vender unos dibujos de Barceló. Yo te los mando, digo, Barceló, bueno, me gusta, pero no me apasiona, ¿eh? Bueno, no, yo te los mando. Y bueno, entonces veo una obra y digo, uf, 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 un dibujo durísimo, durísimo. Veo el segundo, también muy duro. Digo, bueno, yo esto no lo cuelgo ni aunque me lo regalen. Y de repente, amigos, veo el tercer dibujo y ¿qué hay? Unas chanclas negras. Os podéis imaginar, ¿no? ¡Medio segundo! O sea, medio segundo duró la chancla. Y bueno, esta primera, es que la foto es de este autorretrato de Jean-Mapleza, pero bueno, las veis ahí, ¿no? Al fondo. Las de Barceló. Me gusta el formato pequeño, ya lo he dicho, aunque por supuesto tengo algunas piezas grandes. Siento predilección por los dibujos, que son tan delicados, tan exquisitos. Aquí, bueno, este dibujo es una preciosidad, también pequeñito, de Marie Blanchard. Además, tiene una historia muy triste detrás de él. Por la parte de atrás hay una carta que escribió su hermana al gobierno en España en aquellos años. No le hicieron ni caso. Ya sabéis la vida tan triste que tuvo esta mujer. Tampoco apreciada en su tiempo. Luego aquí, bueno, pues un estudio para una cabeza de Julio González. Una obra surrealista de Domínguez, muy bonita. Esta ya es actual, de Robert Longo. Esto parece una fotografía, pero está hecho todo con carboncillo y es así. O sea, no os podéis imaginar la maravilla. Todo, todo. Y además es un homenaje a Brancusi que, bueno, por supuesto, me gusta mucho. Otro chico joven que me encanta actual es Jerónimo del Espe. Además, tengo muy buena relación con él y con su mujer. Son muy amigos míos. Y me parece un chico, vamos, es como un relacentista. Estos que pintan con plumilla. Esta obra está bien así, muy pequeñita. Y, bueno, busco siempre lo especial, como os he dicho. No por ser de un hombre muy conocido la obra me gusta más. De hecho, en el estudio lo conviven pacíficamente obras de autores consagrados con otras de artistas prácticamente desconocidos. No compro por inversión, sino por devoción. Aunque, por supuesto, siempre es atractivo que la artista tenga un nombre. Me da igual que los artistas sean españoles o extranjeros, aunque la mayoría son españoles. He comprado en París, en Londres y en Nueva York, pero normalmente lo hago en España porque es que más me gusta dejar el dinero aquí. Me da mucha pena tener obras guardadas, pero ya tengo algunas en un trastero. Y estoy habilitando un pequeño estudio al lado del estudiolo para poner peines y almacenarlas allí. Y, bueno, poder verlas de vez en cuando porque es que me da una pena horrorosa poder tenerlas embaladas. De todas formas, tampoco tengo problemas de momento. O sea, no tengo tantísimas cosas como para tener que embalarlas. Bueno, cada año me hago un presupuesto para la compra de arte y, por supuesto, nunca lo cumplo. O sea, siempre me paso el presupuesto. Y va a cargo del año siguiente. Con lo cual, la cosa se va acumulando hasta que a lo mejor un día hace crack y se acabó. No lo sé, no lo sé. Cuando pongo los ojos en una obra y luego me quedo sin ella porque ya la han vendido, pues siempre pienso, no era para mí, ya vendrá otra. No puedo permitirme que el arte con mayúsculas, que es una fuente inagotable de satisfacciones, me produzca el más mínimo disgusto o el desencanto. No lo puedo permitir. Presto gustosamente obras siempre que me piden para una exposición. No tengo ningún plan de futuro para la colección. Como no lo he tenido, no lo tengo ni lo tendré para mi vida. Carpe diem. Me considero una gran privilegiada y ya que no tengo capacidad para crear arte, pero sí para apreciarlo, intento ayudar a los que sí tienen esta gran cualidad. Apoyo desde hace un tiempo a jóvenes artistas, especialmente a dos en los que creo firmemente y que sin un soporte no ya solo económico, sino, lo que es muy importante, moral, no podrían traer al mundo más belleza. A medida que voy conociendo a otros artistas, intento ayudaros de alguna manera, si mi opinión merecen la pena, por supuesto, todo dentro de mis posibilidades. Es mi contribución al arte y no podría no hacerlo. Yo creo que sería muy injusto. Si yo estoy en este lado de la vida, que es de privilegiados, y conozco personas que sin una ayuda no podrían salir adelante, sería horroroso no hacerlo. Me siento especialmente identificada con algunas obras, por supuesto. Por ejemplo, cuando en 2010 fui con mi madre a ver una exposición en Gijón de Jóvenes Valores, me llamaron poderosamente la atención unas pinturas al fuego. Cuando nos presentaron al pintor, le pedí que me hablara de sus obras y me dijo que eran unos bocetos para plasmar plásticamente las elegías de Duino, del gran poeta Gainer María Gilke. Casualmente, era la obra favorita, las elegías de mi poeta favorito. Y causalmente, el autor, Xavier González de Gara, es uno de los artistas a los que apoyo y de quien más obras tengo en mi colección. Bueno, esto lo paso rápido. Son obras suyas, de distintas épocas. Me interesa conocer y estar en contacto con los artistas. Me gratifica y me enriquece personalmente. Y creo que para ellos también es muy importante sentirse valorados. Por ejemplo, este es otro artista que apoyo. Iván Cantos Figueroa, que es escultor y pintor. Este es un fotógrafo al que sigo muy de cerca también, Javier Abella, que es muy bueno. Aquí tenemos a Hasan Adelgani, que es un... También estoy en contacto con una comunidad de pintores croatas de Istria, que es maravilloso. Voy allí, bueno, he ido una vez, voy a ir ahora dentro de poco. Y es una comunidad que es una época, no sé, como la época aquella de Dubrucke, en Alemania, en que vivían... Pues eso, todos intercambiaban cosas, hacían cadáveres exquisitos, pintaban, no sé, con un ambiente muy de camaradería. No hay nada de envidia, es todo muy fresco. Hacen el truete, por ejemplo, el dentista del pueblo donde viven, que se llama Pula. Cuando van al dentista, el dentista no les cobra, entonces le pagan con obras, porque todos tienen los dientes fatal, porque bueno, se cuidan muy poco, llevan una vida muy mala, beben mucho, son personas muy así. Y bueno, pues... Ah, bueno, perdón, perdón. Y hablando de poesía, no puedo aguantarme sin hacer mención a una gran poeta que se encuentra ante nosotros. Pues, me emociono. Ay, Candela. Perdona. No, no se preocupe. Porque la vida está dentro de la colección de Candela y su colección se desparrama absolutamente. Sí, bueno, no he dicho el nombre, Alicia, que está aquí delante. Es que gracias a Alicia, pues se transforma parte de 99.15. Gracias a 99.15 yo mi colección la tenía muy... no la enseñaba a nadie, solamente a mis amigos, a mi familia, porque me daba mucho pudor. No sé, que la gente viera... no sé, me daba cosa. Y gracias a vosotros, pues, he empezado a moverla. Muy bien. Y la verdad es que estoy muy contenta porque digo, jo, al final para que estas cosas hay que compartirlas, no hay que... Es un lujo, es un lujo. Es un lujo y además tenerte en que compartas tu pasión, tu vida y la opción por el arte contemporáneo. Bueno, cierro ya, eh, cierro ya, de verdad, ya no me enrollo más, os lo prometo, cierro más. Dos jóvenes artistas que son maravillosos, esta Rosalía Banet, que aparte de artista, ya nos hemos hecho amigas, es un artista conceptual. Yo no sé si veis esto, esta mancha roja grande es el mar Mediterráneo, ¿veis ahí? Italia, Grecia. Entonces, este rojo simboliza toda la sangre que han dejado aquí los emigrantes que han salido huyendo de África para encontrar una vida mejor en Europa, que al final no la encuentran tampoco. Pero me parece maravillosa la obra. Y esta es de Tito Pérez Mora, un chico muy joven que va a hacer su primera exposición. Es una obra así de pequeña, entonces, este personaje pequeñito es de papel y encima tiene una piedra, se llama La Losa, porque este chico está haciendo un proyecto que se llama La Herencia, relacionado con todo lo que le damos, no material, sino mentalmente, etc. Y luego, pues como siempre, mis últimas obras, no, porque es que en esto del arte, cuando eres coleccionista, siempre es la penúltima, porque cuando estás hablando de la última, por ejemplo, antes de ayer, aquí en el gabinete, pues ya vi la última de verdad, que es un papel maravilloso de Ballester. Es la última. Esta era la penúltima y la semana pasada, bueno, hace diez días en estampa, pues no me pude aguantar cuando vi este maravilloso papel hecha a mano de Mona Hatun y también cayó. Bueno, y ya está. Para cerrar, os voy a, os he puesto una foto de mi escultura favorita, que está en el jardín, de Igor Miteray, mirad la expresión que tienen de amor, es el amor más puro y más, bueno, es que es maravilloso. Y como la charla ha sido informal, me pondré formal citando unas palabras del historiador Hange Fosilón. El logro del coleccionista reside en crear, a partir del genio de otros, una esencia que le pertenece solo a él. Muchas gracias y perdón por lo que os he metido. Gracias, Candela Sol de Villa. Puro apasionamiento y pura poesía. Y se vaya a caer esto, ¿eh? Se vaya a caer la botella. Vamos a ver esto, cómo hacemos, para que no… ¿Quieres ponerte aquí mejor o estás ahí bien? Bueno, yo, bueno, a lo mejor es más cómodo ponerme donde pongo, ¿no? Me he cambiado yo seguido, me he cambiado yo seguido. Bueno, José Manuel Cabra de Luna yo creo que nos va a dar un contrapunto al apasionamiento y a la vida… Absolutamente. De Candela Sol de Villa, que es una maravilla y que, como decíamos antes, son modelos, desde luego, a imitar. Porque los necesita la sociedad, los necesita el arte contemporáneo y los necesitamos todos. José Manuel, adelante con internet. Muchas gracias. No sé si se oye bien al final. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. No va a ser más fácil pasar de Candela a Espinosa, pero bueno, vamos a intentar. Vamos a intentarlo. Lo primero, quiero dar las gracias muy especialmente a los responsables de Foro Sur. Y también, y muy personalmente, a Rosina Gómez Baeza y a Lucía Ibarra. Muchas gracias. Y a todos ustedes, claro, un domingo. Y a esta hora, en un acto como este, tiene un mérito extraordinario. Yo le decía a Candela, al vernos esta mañana, digo, pues vamos a estar nosotros. Y porque, no sé, algún pariente que venga, ¿no? Porque, pues no, no, esto es una sorpresa extraordinaria. Así que muchas gracias de verdad. Y sin ánimo de invocar a sentimentalismo, que no me gusta en ningún momento, sí quiero decirles que estoy aquí, sin duda, gracias a una persona que hace muchos años que no está entre nosotros. Pero en la sala hay quien le recuerda todos los días. Y yo mismo lo hago de vez en cuando, con respeto, con admiración y con agradecimiento. Me refiero a Gonzalo Cabo de la Sierra. Muchos de ustedes sabrán quién fue y por qué digo lo que digo. De otro lado, lo primero que me pregunté, cuando se estaba, en fin, veo el catálogo o la invitación, es iniciación al coleccionismo. Yo la verdad no sé por qué. Yo llevo coleccionando más de treinta y tantos años. Y si es porque lo hago en papel y muy especialmente en gráfica, bueno, esto no es para iniciarse. Ahí creo que hay una tendencia a considerar el papel y especialmente la gráfica como la hermana menor. Yo discrepo radicalmente. Hay arte bueno o arte malo. Lo mismo que hay edificios altos o bajos, buenos o malos. Y por lo menos eso quiero creer. Del coleccionista como tal se han dicho auténticas barbaridades. Desde Balzac a Walter Benjamin, Susan Sontag decía que éramos unos obsesos con los listados. Yo no sé si tiene que ver mucho con una especie de, en fin, de enfermedad mental, por lo menos en los coleccionistas como yo lo soy. Pero ahora voy a la cita de Espinosa. Nos dice el maestro, para mí, mi filósofo amigo, en la medida en que los hombres están sujetos a las pasiones, no puede decirse que concuerden en naturaleza. Los hombres solo concuerdan siempre necesariamente en naturaleza, en la medida en que viven bajo la guía de la razón. Podría parecer absolutamente, pues no sé, desproporcionada o incluso ajena a este momento y a este tema, la cita de Espinosa, pero yo creo que no lo es en modo alguno. Y digo esto porque, para mí, coleccionar es dar sentido. Y ese sentido solo lo podemos sostener a través de la propia razón, con toda la pasión que le pongamos. Diferenciaría entre el arte que hace el artista, que es un arte todo lo contrario a lo que muchas veces pensamos, no se sujeta o nace en lo irracional, sino en lo que el poeta José Ángel Valente llamó un acto de hiperrazón. Ese sería la razón del arte. El arte de coleccionar, ese sí lo hace el coleccionista y necesariamente tiene que estar fundamentado en la razón por más pasión que le ponga. Candela nos ha dado un buen ejemplo práctico de cómo va de golpe de corazón en golpe de corazón para hacer sus elecciones. Pero, sin duda alguna, detrás, aunque sea con una mayor abundancia de lo que hoy se llama inteligencia emocional, o lo que Pascal habría bautizado como esprit de finés, pues, sobre el esprit de Jeho Menteri, a lo que se refería, pues, sin duda ninguna, quiero decir, detrás de todos y cada uno de los actos selectivos de Candela, hay una razón profunda. En mi caso, la razón, digamos, es más evidente, como ustedes luego van a ver. Y luego también señalaría el arte del mostrar. Ahí es otra cosa. El coleccionista creo que lo que quiere es descubrir el mundo al lado de otros. Y el arte de mostrar, el curator, el comisario, lo que hace es construir una historia, construir un relato a partir de unos objetos dados. Eso es también otro acto de razón. Por eso, mi amigo Espinosa, creo que decía bien cuando decía que debemos concordar con la naturaleza, en naturaleza, a través de la razón. ¿Me has dicho aquí? Al final de todo, y como ya he dicho, llevo muchos años coleccionando, creo que Braque llevaba razón. Con la edad, el arte y la vida se confunden en una sola cosa. Pero después de esto, ¿qué es coleccionar? ¿Qué es unir esas cosas? Pues, le intentaría resumir esa difícil, incomprendida tarea con una sola frase. Es dar sentido. Dar sentido. Coleccionar no es acumular. Coleccionar es ordenar. La raíz de la palabra es la misma que cosechar. Exactamente la misma. Aunar. Coger cosas que están ahí y las cortamos para unirlas y para que, en el caso de la colección, para que nos acompañen. Claro, digo, coleccionar no es acumular, sino agrupar ordenadamente, razonadamente. Unas veces lo será, más y otras menos. Es evidente que, en mi caso, es más que menos. Es decir, mi colección es, quizá como mi persona, tendente al orden, tendente a una cierta estabilidad, tendente hacia, casi que me proporcione una imagen del mundo que me haga soportable el vivir. Y no son palabras excesivas, son palabras absolutamente sentidas. Me rodeo de esto porque quizá, sin esto, el mundo me era absolutamente inexplicable y, por tanto, absolutamente insoportable. Y, también, claro, de suyo va que, evidentemente, esto no se fundamenta en las modas. Esto no tiene nada que ver con la moda. Coleccionar, seriamente, no es seguir ninguna moda. La moda la hace el coleccionista, sí, de verdad, es coleccionista y no acumulador. Esa es la gran diferencia, a mi juicio. Yo estoy hablando de un coleccionista no que hace una colección a partir, pues, de una decisión empresarial o que hace una colección a partir, que me parecen estupendas, por cierto, porque son, incluso, obligaciones de las instituciones públicas y privadas guardar lo que, de verdad, es la memoria histórica para mí, con perdón, y no quiero tener otras referencias. Esa es la memoria histórica, de verdad. Ahora podríamos preguntarnos ¿por qué papel? Porque yo solo colecciono, también tengo otras cosas, pero principalmente papel. y dentro del papel, principalmente gráfica. Pues, para mí, muy fácil. Yo soy un abogado de provincias que ha elegido, elegido, el serlo, el llevar un tipo de vida, más o menos, reportada, y donde, además, pueda desarrollar otras actividades como desarrollo y sigo desarrollando. Entonces, el papel me permitía acudir, la gráfica me permitía ir a los que yo quería ir y que, de otra forma, me habrían estado absolutamente vedados. Esto no tiene nada que ver con la inversión económica, al revés. la gráfica siempre suele ir un poquito más atrasada en la vanguardia de las cosas que se hacen, pero yo no me muevo por vanguardias. Eso es otra historia. Tengo cuadros, por supuesto, de pintores, sobre todo de los de mi entorno, pero, bueno, no sé, hoy me satisface extraordinariamente saber que tengo seis magníficos barbadillos, y, bueno, que es un pintor que cada día está ahí más potente en su obra. Bueno, pero muchas veces eso eran pagos de honorario o eran porque, claro, los pintores viven como viven, ¿no? Pero la decisión del papel y de la decisión de gráfica fue, sin duda alguna, una decisión racional por mi parte. Yo, más o menos, me pensé qué tipo de vida iba a tener. Yo quería coleccionar, y ahora les voy a decir por qué epistemológicamente, usando la palabra en el sentido fucoltiano, yo tengo que ser coleccionista, y la única opción que tenía posible era a través del papel y de la gráfica. yo nací en una, viví en una casa donde siempre el mundo estaba en sombras, donde había muebles preciosísimos, porcelanas estupendas, y donde el acto de poner las flores era mucho más importante que poner la comida. entonces, eso a veces es muy difícil en la vida cotidiana, pero con el tiempo uno piensa que vivió casi en una especie de paraíso. Entonces, no era raro pues que llegaba una cómoda y llegaba una consola y llegaba un plato maravilloso y luego llegaba otra porcelana y luego llegaba un cuadro y luego llegaba un brocao y luego entonces el mundo se iba haciendo a golpes de las novedades que íbamos teniendo pero aquello no era poner una casa, aquello era un estilo de vida. Entonces, yo supe casi desde siempre que acabaría coleccionando porque es lo que viví pero claro quise estar de acuerdo a mis días y mis días no me permitían pues porque ya he dicho cuál es mi posición en la vida y por tanto mi situación económica aproximada y creo que la elección no fue una mala elección. Entonces, aunque la frase pueda sonar un poco rimbombante pero la digo con naturalidad creo que en mí coleccionar es un destino. Estoy cumpliendo mi destino. nos hacían cuando Lucía y Rosina me mandaron el inventario vamos el listado de las cosas que íbamos a tratar que podríamos tratar nos preguntaban algunas cosas y decían temática y yo les diré Bach ¿qué tiene que ver? Pues mucho yo soy un apasionado de Bach ahí quizás me nubla hasta la razón pero él era tremendamente racional Bach me impregna y por tanto la obra formal construida racional o hiperrazón es completamente la que me la que me guía y la que me gusta entonces la temática es primero geometría pero en un sentido lato no uso la expresión no hablo de los concretos suizos que también no 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 hablo de que la geometría cuando profundiza a ciertos niveles después da un salto y salta por encima de ella misma y les estoy hablando y no he traído una relación sino una cosa que tenía con prisas pero en fin los abogados siempre vamos corriendo pues no sé les hablo de Divencourt les hablo de Inmic Noebel les hablo de Erbén o de David Trenglet o de Bridget Riley o de Els Bork Kelly o de Sean Scully o de Jasper Jones o de Kenneth Nolan y por encima de todos de todos ellos claro Agnes Martin Sol Leavitt Robert Mangold Robert Reimann no podría vivir si ellos no me hubiesen acompañado pero ayer se hablaba aquí también de las subseries y tengo una subserie que es que tengo una debilidad por ciertos autores pop a mí se me van creciendo con los años Listerstein completamente pero vamos a una él es una silografía maravillosa de él Mangold bueno pero después también me tengo que permitir algunas escapatorias me tengo que permitir ser infiel a mí mismo porque esto le da un poco de gracia a las cosas y con quién me engaño pues me engaño con un Cornell que hizo solo dos gráficas yo creo que tengo la buena Howard Hawkins o mismo paladino dedicada a Bach a la cabeza de Bach una cabeza llena de números y claro un minotauro había que tener lo he lo he perseguido toda mi vida lo he usado en muchísimas conferencias que he dado he usado esa figura no está fotografiado es el primero de la Sui Volare el que Picasso se inspira en la en la en el Tobias de Rembrandt para mí es el mejor con diferencia y no soy el único que lo dice bueno pero las cosas milagrosamente Candela o no o porque eso es causal puro tienen que venir a donde tienen que estar y hace unos años pues desde hace unos años me acompaña uno de esos milotauros para mí sin duda ninguna el mejor aquí hay un Scully este es un Dieben Corp magnífico para mi gusto un Kenneth Nolan un Bryce Martin la pieza que les he dicho de Cornell un Mac Mulligan Lichtenstein otro Lichtenstein y bueno ¿dónde compro? en todo el mundo en subastas en galerías más en galerías que en subastas pero yo no desdeño comprar en subastas ¿dónde las tengo? pues unas cuantas en mi casa pero sin agobiar otras cuantas en el despacho otras cuantas en el estudio porque no les he dicho que desde hace treinta y tantos años yo soy pintor también he hecho más de cien grabados he hecho siete ahora tengo ya el octavo en marcha libros de artistas y acabo de cerrar una exposición en mi ciudad natal con doscientas obras pero en fin ese es el otro yo hoy no estamos en él almaceno en mi estudio de pintura que entre las cosas que hago y las cosas que tengo pues ya no quepo en marco me preguntan por el marco yo le tengo más miedo al papel que a un nublado el ph neutro ese me persigue por todos lados y porque porque el papel es es peligrosísimo y de fragilísimo se más de bichitos ya de cirófagos y de piñetas es una barbaridad son casi los mismos los que se comen la madera que los que se comen el papel hemos trabajado muy mal el papel porque sabíamos muy poco de papel en España muy poco ya vamos sabiendo mucho más sin duda ninguna los reyes son los alemanes y también los americanos en esto en el conocimiento de lo que es el papel hay obras enteras destrozadas y que además muchas de ellas no tienen reparación posible no tienen reparación el aseguramiento pues bueno claro las tengo aseguradas en lo posible normalmente infra aseguradas exposiciones yo tengo una voluntad clara firme y decidida de que el arte es una de las pocas cosas que de verdad nos une y donde el acto de la democracia se produce más profundamente ante una obra de arte ni siquiera el conocimiento nos hace más nos da profundidad para apreciarla una persona sin cultura pero con sensibilidad tendrá otra vía de penetración en la obra pero la tiene entonces ante una obra todos somos iguales luego tú puedes ampliar cambiar etcétera por eso yo he dejado mi colección claro al ámbito nacional esto no va afuera salvo alguna cuestión puntual que la he dejado pues cuando existía Caixa Galicia paseo por toda Galicia luego incluso en Extremadura estuvo en el MEIAC que fue cuando conocí a Antonio Franco y en fin donde pude apreciar su labor que de verdad admiro y más después de lo que ayer estuvo aquí contando en Granada pues ha estado en la Fundación Rodríguez Acosta en Málaga ha estado en la Fundación Picasso soy prestador al CAC Málaga de obras y vamos una serie de ellas han pasado pero nunca he pedido nada pero sí he pedido una cosa que no tiene nada que ver con lo económico si podía ser catalogación como colección labor didáctica incluso ofreciéndome para ello de modo que yo decía doy una conferencia sobre el coleccionismo doy una conferencia sobre cómo se hace una colección reflexiones sobre la colección y tal hago visitas guiadas me pongo a disposición del que quiera pero con esta condición la presto si no no si no me da absolutamente igual no tiene para gloria del museo no del museo o del que en ese momento no 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 la obra tiene que estar y verla y disfrutarla y gozarla me he llevado unas experiencias maravillosas con esto luego suelo escribir yo mismo los catálogos de la que se han hecho sobre la colección y bueno y cualquiera otro y luego pues es algo que veo que coincidimos siempre y ya concluyo cuando hablamos los coleccionistas tenemos una suerte extraordinaria extraordinaria somos unos auténticos privilegiados porque vivimos rodeados de milagros pero yo diría más en contra de lo que ha dicho Candela yo no tengo ya a estas alturas mucho interés en conocer a los artistas pero cada vez más amo el arte de verdad muchas gracias 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 el mundo del coleccionismo y el coleccionista a través del corazón o a través de la razón o como a través de la hiper razón se llega al alma y al y al y al sentimiento y al corazón de las de las piezas Juan Espino es un gran coleccionista de Almendralejo de aquí de Extremadura que tiene también una tiene también poderosas razones para para coleccionar Juan adelante bueno buenos días muchas gracias a todos los que nos honran con esta magnífica asistencia a los organizadores de de estos eventos a la directora general que está aquí presente y yo pues a diferencia de lo que han expuesto los que me han precedido en el uso de la palabra en primer lugar no he traído imágenes porque yo el tema de de los ordenadores se lo justito o sea que me supone un esfuerzo bastante grande el tener que montar todas las cosas que tengo de esto yo les voy a contar como empecé a coleccionar por qué y cuál ha sido la historia de lo que he ido coleccionando hasta la fecha actual en que estaba cuando yo estaba en Sevilla estudiando la carrera de medicina pues cuando ocurrieron precisamente los sucesos en Francia del año 68 en el año 69 acabé yo la carrera y en un periódico que se editaba entonces que se llamaba Pueblo venía una extensa crónica de Emilio Romero que hablaba precisamente de estos hechos o de estos sucesos del año 68 y venía ilustrado con una magnífica imagen de honoredo mía que me impresionó tanto porque lógicamente yo afición al arte tenía pero limitada porque el arte si no lo puedes tener de alguna manera o no puedes acceder a verlo pues es como si no lo tuviera indudablemente yo un estudiante en los años 60 pues las posibilidades económicas no hace falta ni comentarles cuáles eran ¿no? entonces hicimos el viaje fin de carrera a París y en los kioscos estos que hay a un lado y a otro del ser encontré algunas litografías de Domier de las que publicaba en la Caritatir o en bueno en el otro en el otro en el otro periódico que publicó muchas más y resulta que compré unas cuantas unas cuantas a precio muy razonable tan razonables de lo que me permitía pues el escaso dinero que yo tenía entonces y traté de estudiar y de profundizar sobre la obra de Domier lo que significó lo que era la crítica que hacía en aquella época y sobre todo la imaginación y la creatividad que tenía que tener para cada día tener que ilustrar en un periódico una crítica social de manera gráfica y entonces me dediqué por tratar de juntar el número de litografías de Domier que fuera al menos representativa al día de hoy he conseguido reunir cerca de 200 que las he adquirido en todos los puntos del mundo ya después cuando empezaba a trabajar he podido tener posibilidades de viajar y de tener más posibilidades económicas entonces esta colección de litografías de Domier yo le tengo una estima muy personal y grande porque fue el inicio de lo que me lanzó a mí al coleccionismo luego compré de otro también coetáneo pero que nada tenía que ver con la intuición y con la viveza de Domier que es a Barnier del que tengo también aproximadamente unas 80 o 100 o 100 litografías yo siempre me planté después de esto que un pintor o un artista de la categoría de Domier cómo podía tener cada día capacidad para ingeniarse una crítica tan punzante y tan hiriente que reflejaba aquella época en la que le tocó vivir en el Charivari era el otro periódico que fundamentalmente ilustraba Domier y con esa colección pues como digo empecé terminé la tuve enmarcada en mi casa hasta que fueron viniendo otras cosas y ahora mismo pues está relegada en carpeta posteriormente a eso empecé a comprar algunas obras de lo que se denominaba Escuela de Madrid que ya como antes señalaba pues quizás algunas estén un poco rancias ¿no? Álvaro Delgado Redondela Beula Guijarro Demetrio Salgado Agustín Úbeda y Benjamín Palencia pero Benjamín Palencia no es el Benjamín Palencia que vemos de paisaje yo el Benjamín Palencia que tengo que es un magnífico dibujo es un dibujo surrealista del año 32 que además está publicado en diversas en diversas instituciones donde ha concurrido ahora esto después de eso pues entendí que esa época pues quedaba ya un poco para atrás y empecé a centrarme en los años 50 los años 50 para mí pues son muy importantes en lo que significa la pintura en España y lógicamente pues había diversos grupos repartidos por toda la geografía y que era interesante el podernos conocer ¿no? ahí teníamos por ejemplo en el equipo 57 el paso que tengo también obras de Viola Suárez Aura Millares Feito y Canogar y como no del grupo Dao Alcés que por aquella época un poco antes que esto los años 48 49 pues de los cuatro pintores fundamentales que eran Tapies Pon Cuisar y Tarras de Tapies solo tengo obra gráfica bastante pero solo gráfica porque evidentemente como antes han señalado a otros pues las posibilidades los deseos en pintura son son inmensos pero los recursos son bastante reducidos por lo menos en mi caso terminado más o menos este ciclo pues me interesó centrarme un poco tanto en gráficas como en dibujos en lo que mal se ha llamado la Escuela de París entonces pues adquirí dibujos de Bores de Pruna y de Óscar Domínguez y luego en aquella época como antes dije por los años 50 era importante en aquella época era importante y entonces pues había muchos movimientos por ejemplo la Escuela de Altamira que capitanearon dos artistas fundamentales Ángel Ferrán y el alemán Matías Heri del que también pues tengo la satisfacción de poder contar obras obras de ellos luego dejé un poco el mundo este digamos de la pintura no diría yo oficialista pero si diría por lo menos más corriente o más más a la vista de todo el mundo y me centré un poco en el mundo de la ilustración porque el mundo de la ilustración para mí quizás inspirado por este tema que antes les comentaba de Domier pues tenía mucha importancia y tenía mucha trascendencia entonces pues entendía y entiendo de que hay la gente que se dedica a hacer ilustración las obras digamos originales que hacen en su momento muchas no se conservan hace poco hizo la casa de ABC una exposición de todos los dibujos que tenía de un montón de años y solamente pues conservan 400, 500 o 600 a mil quizás no lleguen porque yo entiendo que se destruían eran como el que mandaba una crónica la rugaban la tiraban a la papelera y con esto pues pasaba poco más o menos entonces yo de de esta época pues empecé a comprar ilustradores como Ramón Cilla que es extremeño Juan Gris Junoy Bagaría y revistas que daban soporte a estos algunos dibujos los tengo que luego los tengo reproducidos y otros pues tengo solo las revistas pero no tengo los listos tengo multitud de revistas de la Sieto Ver de la revista España del periódico Sol de las revistas catalanas de los primeros años Papitu y Cucú Lemot y el enemis del poble de Salvar Papa 6 donde como ustedes saben los dos ilustradores principales que tenía eran Torres García y Barrada digo que todo el tema este de la ilustración a mí me me ha conseguido siempre una inquietud y una satisfacción interesante es más siempre como me gusta buscar e indagar un dibujo de Bagaría que representaba al Kaiser a Primo de Rivera y a a Mussolini y el título era La Familia Aumenta que era del año 31 del mes de abril concretamente pues Antonio Franco me ayudó a buscar el periódico El Sol porque él hacía una caricatura diariamente en el periódico El Sol y encontramos el periódico de ese día y la caricatura no se publicó porque estaba censurada y bueno pues mira es una anécdota más para tener para tener en cuenta luego una vez que pasé digamos esta época de de la ilustración que no no es que la pasé porque yo todas estas épocas que voy comentando las entremezclo si hay algunas cosas que salen que me interesan o esto perdón y está a mi alcance pues puedo puedo comprarla me dediqué a ver pintores catalanes que a mí me habían llamado mucho la atención y entonces adquirí obras de Mir de Jimeno de Xavier Valls Xavier Valls concretamente obtuvo el premio de Ciudad de Cáceres cuando se hacían y hay una obra magnífica aquí y hoy su hijo está muy de moda porque es el ministro del interior del gobierno francés de Suñer de Togores de Marsán de Miquel Villar de Manolo Ugué de Raful Casamada de Grausala y de Inovar de Togores concretamente tengo una pieza en óleo bastante grande ya un poco tardía pero de una época interesante todavía pero conseguí adquirir en París en la Galería Luis Leiris la antigua Galería de Canvaile seis litografías que hizo en el año 28 en una tirada pequeña de 50 creo que es donde refleja la evolución de la pintura de Togores desde el informalismo a cierta abstracción que hizo son seis litografías magníficas y que las pude comprar porque casualmente las encontré en la Galería esa luego tras esta época pues volví digamos a lo que es más la parte central de España y adquirí obras de Maruja Mayo de Luis Joanes de Gregorio Prieto de José Caballero de Zóbel de María Blanchard de Pancho Cosío de Luis Fernández de Palazuelo de Barradas y de Zabaleta la obra que tengo de Palazuelo es una obra pequeña bueno como casi todas como tú señalabas antes porque lógicamente en las casas no caben no caben obras grandes y esta obra de Palazuelo estuvo expuesta en la Galería Teo de Madrid y luego ha estado expuesta en el Reina Sofía y en una exposición de Bancaja es una obra como digo pequeñita y que llegó a mí que la cambié vendiendo unos grabados de un pintor que no hace al caso su nombre y que me habían costado muy poquito dinero y pude adquirir esta obra que indudablemente por el dinero ese me salió a un precio muy económico esta obra de Palazuelo el que redactó el catálogo de la Galería Teo fue el desaparecido Miguel Logroño magnífico crítico de arte y buen amigo y él entonces me hizo una descripción de esta obra dos páginas me escribió y me la firmó que la guardo lógicamente con cariño porque a él indudablemente le gustaba y le impresionaba mucho la pieza esta de Palazuelo luego digo es hora aunque yo no soy churinista pero entiendo que en mi tierra las cosas buenas pues hay que tenerlas y hay que ponderarlas y hay que y hay que alabarlas pues me dediqué a buscar autores extremeños autores extremeños hay muchos como antes decías tú yo decías tú también en la tierra la gente lo conoce mucho y otro no pero bueno tenemos la obligación del que realmente tiene calidad y el realmente es un artista pues patrocinarlo o por lo menos ayudar en la medida de que nosotros podamos yo de pintores extremeños tengo de Pérez Rubio pues me parece que es una persona muy interesante en lo que es la historia de la pintura no ya de Extremadura donde tampoco estuvo mucho tiempo sino de España y que contribuyó en momentos decisivos a ser un protector y un salvador de una parte importante del patrimonio nacional tengo un óleo de la época de la época de Italia que hay poco habrá cinco o seis y luego tengo tres dibujos que son inéditos que se los compré a su hijo a Carlos Pérez Chacero tengo de Baroja obra gráfica y dibujo de Gamonal de Ortega Muñoz holográfica de las once que hizo tengo tres de José María Larrondo de Luis Canelo de Justo González Bravo residente hoy en Portugal de Mont Montoya de Ángel Duarte de Ruth Morán una chica que lleva poco tiempo importante a mí me encanta has puesto ya en distintos puntos de España con bastante éxito Narbón Santiago Morato Emilio Gañán Manuel Viche Florentino Díaz y Fernández Molina esos son los únicos artistas extremeños que tengo que creo que son una representación importante y en mi criterio los que por lo menos pueden decir algo pasado esto pensé que la colección no podía quedarse limitada única y exclusivamente a lo que es el ámbito nacional o el ámbito mucho más reducido extremeño en este caso y entendí que debía de adquirir pintura internacional pues entonces estuve pensando haciendo mis cálculos mi presupuesto y de la pintura internacional pues estas son prácticamente todas obras gráficas tengo de Mata de Sonia de Loné de Derén de Masón Maser y Minuebel Anís Capur Luis Bourgeois Braque Calde Richard Long Blami Dibuffet Francisco Toledo Valdesari Fostel Roland Fischer Henry Moore obras de arte aborigen australiano tres obras que compré cuando estuve en Australia Mismo Paladino Boyce Misumi Ura Media y Rayesmi después de este periodo pues en España había surgido un movimiento encabezado por Luis Ordillo por los años 80 que fue un movimiento importante y me gustaba y me interesaba y entonces pues decidí entrar en él y adquirí obras de Luis Ordillo dibujos de Chema Cobo dibujos tengo dos uno de ellos muy grande de Juan Muñoz y de Cristina Iglesias y posteriormente a ello pues otra serie de artistas que son importantes unos más jóvenes que otros Jorge Galindo Barceló Raimón Suñeri y Resvier que son dos pintores catalanes jóvenes José Manuel Siria Castro Ortega Plensa Zuz y Antón Lamazare con esto pensaba que la colección necesitaba tener a lo mejor artistas importantes me refiero yo que estuvieran en la cúspide del arte mundial y que fueran españoles aunque no estuvieran viviendo en España la mayoría de ellos entonces me decidí comprar Picasso Miró y Chillida obra gráfica evidentemente porque obra no gráfica obra pictórica o escultórica mis posibilidades no me lo permitían y conseguí comprar dos o tres piezas de cada uno buenas a mi criterio las de Picasso las compré en la galería Luis Leiris en París las de Miró a mi amigo Fernando Cordero en la caja negra y las de Chillida exactamente igual posteriormente a eso por la vecindad por mi relación con el museo el Meillat iberoamericano del que soy presidente de la asociación de amigos pues había visto pintores portugueses que algunos de ellos pues me llamaban bastante la atención y decidí pues hacer alguna ampliación de la colección con artistas portugueses y entonces pues adquirí artistas portugueses más antiguos y artistas portugueses más modernos entre ellos pues Vieira da Silva y Crucero Seiza luego ya digamos una etapa intermedia Elena Almeida y Julio Sarmento y más actuales Jorge Queiroz que fundamentalmente que es lo que decíamos antes el soporte es lo de menos trabaja fundamentalmente el dibujo un dibujo excepcional con una fama que tiene ahora mismo vive en Alemania en Berlín concretamente extraordinario y Pedro Calapé y José Pedro Cruz que creo que son artistas también aunque a mí me gusta fundamentalmente el arte contemporáneo pero al arte que es antiguo arte que tiene algo que decir y en el que lógicamente se han inspirado movimientos que han surgido después el otro día había en Madrid en la en la fundación Mar una exposición sobre el surrealismo que decían antes del surrealismo donde había grabados de los que ahora os comentaré de los que yo he visto o sea que entonces esos artistas que yo compré pues fueron Piranesi y Hogar Piranesi tengo dos vedutas una arquitectura y una cárcel y de Hogar tengo dos independientemente de eso yo me ha gustado también los libros de artistas porque creo que los libros de artistas representan una variante de lo que puede ser la obra gráfica pero que de alguna manera enseñan o manifiestan otra vertiente otra vertiente que es interesante que a veces no es más fácil adquirir a decir más fácil me refiero económicamente que una obra única sea dibujo sea óleo sea gráfica pero a mí me gustan los libros de artistas me gustan mucho y entonces compré libros de artistas para incorporarlo a la a la exposición y tengo libros de artistas de Tapie de Claver de Bores de Gavarní de Bon que esto era un matrimonio inglés que estuvo por España por los años 28 donde hizo la mujer escribía y el marido pintaba estuvieron por Extremadura y los dibujos que hizo de Extremadura sobre todo los nocturnos de Cáceres de Trujillo o de Mérida son realmente impresionantes y todo eso lo plasmó en un libro que se editó en el año 36 del que se hicieron creo que 250 copias no creo que en España hayan manido muchos libros de esos porque por la época en que se editó pues no estaba la cosa como para comprar libros de estos de Grau Sala de Mariano Andreu de Rufino Mesa de Luis Costillo de José Guerrero de José Pedro Croft de Palazuelo de Dalí y de Miró luego yo también he tenido la curiosidad no sé si esa curiosidad es lógica o no es lógica pero en fin a mí me interesaba no solo el poder tener una pieza de un artista que pertenecía a una época o pertenecía a un momento determinado y no tener una documentación de lo que aquella época significaba o significó entonces pues eso me llevó a tratar de adquirir revistas periódicos o documentos de las épocas de los artistas por lo menos que yo tenía o de algunos que estuvieran relacionados con los que yo tengo y adquirí y sigo adquiriendo catálogos por ejemplo ilustrados de épocas importantes por ejemplo la Galería de Almau de Barcelona en los años 20 pues era un vivero de exposiciones importantísimas una exposición del arte francés contemporáneo de aquella época o de Picabia que el texto del catálogo es de Breton pues en fin eso he conseguido poderlo incorporar a mi colección luego la Galería Máez de París pues también editaba con cada exposición que hacía hacía unos catálogos que titulaba genéricamente de Rierle Mirual donde se hacían textos de personalidades de la cultura de la pintura y de la literatura de esa época y luego iban ilustrados o acompañados de litografías originales hechas concretamente para esa revista también otra revista importante un poco posterior al siglo XX donde tiene el mismo formato que estas de Rierle Mirual que les he comentado luego en Cataluña pues la la primera fuente digamos de iniciación de la pintura rupturista o más informalista que surgió inmediatamente un poco ya después de la posguerra pues surgieron varias revistas yo creo que la primera que salió fue Ariel que es una una revista que trata fundamentalmente de esa época y la revista Al Gol de la que solo se publicó un número y fue patrocinada por Arnau Puig y por Borosa y esa a la que he conseguido adquirirla de Al Gol solo se publicó y de la otra me parece que son 25 los últimos números ya se hicieron en Francia porque la censura intervino intervino en el tema y luego por supuesto la revista Dau Alcet Dau Alcet es una revista difícil de poder adquirir tengo varios números originales y luego tengo completo una edición a modo de facímil que no es facímil porque es una obra que está hecha exactamente igual que la otra y muy interesante también dentro de lo que es en Portugal pues adquirí la revista sudoeste de Almada Negreiro y contemporáneo aparte de Gaceta del Arte encuentros de Valplona salones de octubre que fueron de ahí y últimamente he adquirido unas revistas relacionadas con el mundo del surrealismo al que a mí lógicamente me encanta y me impresiona que una es la revolución surrealista de la que solamente he podido conseguir tres o cuatro números y el surrealismo al servicio de la revolución que son seis números que sí he podido conseguir los enteros luego simplemente sí con el rigor documental de tu de tu colección termino termino diciendo que últimamente pues me interesa la poesía visual he comprado o adquirido la revista dos que es importante tan tan aproché la revista negro y casandra que son italianas etcétera etcétera y esto a grandes rasgos pues es lo que yo he hecho lo que puedo hacer y lo que seguiré haciendo si el tiempo la salud y las posibilidades económicas me dejan yo quisiera ya terminar lógicamente agradeciéndole a algunas personas que me han ayudado en esto con su conocimiento con su saber y a lo mejor con su prudencia que muchas veces el coleccionista no la tiene porque a veces nos lanzamos más de la cuenta en primer lugar pues Antonio Franco aquí pendiente personas eminentes en el mundo del arte mucho más valorado y reconocido fuera de Extremadura que en Extremadura a mis amigos Fernando Cordero y Raúl Cocelo de la Caja Negra de Madrid a una galerista que íntima a mí que ya le compré el primer cuadro de Guinoar en el año 92 Dolor Yuyen de Barcelona una persona conocida y además ha sido presidenta del gremio de galerista y también a Pablo Capurro de la librería El Astillero de Barcelona que es un hombre argentino casado con una santanderina y que el hombre está muy versado en todo esto y me facilita y me informa de muchas cosas y a todos ustedes muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias muchas gracias Candela y José Manuel muchas gracias a todos por estar aquí vamos a terminar esta mesa porque vamos un poquito justos de tiempo pero quizá a lo mejor habría un turno de palabra para alguien si quisiera intervenir hacer alguna pregunta o alguna cuestión agradeceros los testimonios que nos habéis dado que han sido muy emocionantes los tres y luego una pregunta va a los tres coleccionistas es decir ¿en qué momento de vuestra trayectoria habitar como compradores asimiláis el concepto de que sois coleccionistas de arte ¿cuándo os dais cuenta? es decir ¿cuándo se toma conciencia de que uno es coleccionista? porque se empieza comprando yo en 2003 cuando empezó a amontonarse en la casa con obras cuando decía eso de que había cuadros desde el techo hasta el suelo y esculturas por dos rincones y libros de arte por otras partes ahí empecé a darme cuenta de que estaba coleccionando yo creo que es lo mismo cuando ya tenía y tengo en casa más de 300 obras colgadas y 400 recogidas yo no yo lo sabía claro claro